En esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer tablas de contingencia o tabla cruzada con más de dos variables, en este caso tres variables. Les voy a enseñar a trabajar con capa y una segunda opción que va a ser filtrando. Vamos por la primera opción, trabajando con tres variables con la opción capa. Analizar, descriptivos, abajo, tabla cruzada y aquí yo preseleccioné las variables. Miren, en la columna va a ir la variable demográfica o la variable interviniente más fuerte o la variable de segmentación, en este caso hombre, mujer, va a ir a la columna. A la fila va a ir la otra variable, digamos, interviniente, variable de segmentación, en este caso. Si tiene experiencia, no tiene experiencia dicotómica. Y la capa va a ir, digamos, las preguntas de opinión, en este caso es un índice de valoración que está con tres grupos, alto, medio y bajo. Son zonas de valoraciones que dan estos profesores que responden la encuesta. La capa va a segmentar esta clasificación en grupos independientes. Por ejemplo, la baja valoración, la media valoración y la alta valoración, cada de estos tres grupos va a ser independiente y va a formar un 100%. Eso hay que tenerlo presente. ¿Qué cosa nosotros queremos que se esté entendiendo como un total de 100%? Y, como siempre, vamos a ir a casilla, fila y columna. Continuar. Repito, son los tres componentes. Columna, fila y capa. Siempre, 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 a la columna va a tener que ir la variable interviniente, la variable demográfica más fuerte. Fíjense, voy a mostrarles los tres componentes. Sexo, hombre, mujer. Como ustedes saben, llega a un 100% aquí abajo. Dentro de las filas está sí, no. Y a la capa, esta zona que escapa, está dividida. Está como tres grupos independientes. La baja valoración, la neutra valoración y la alta valoración. Si se fijan, acá, por ejemplo, hay siete hombres que sí tienen experiencia y que están en baja valoración. ¿Cómo interpretamos eso, no? Con los totales que tienen que darnos 100%. En las tablas cruzadas tienen que tener cuidado a ver a dónde están asignando el 100%. En este caso, por ejemplo, la gente que es hombre, que no tiene experiencia y que está en baja valoración, es un 34,5% del 100% de hombres, pero dentro del grupo de valoración, que en este caso es baja valoración. Entonces, se dan dos condiciones. Ser hombre, tener experiencia previa, sí, no, y tener la baja valoración. Y el 100% dentro de esta capa va a estar dado por el total de hombres o el total de mujeres. Esta tabla es insuflible, infumable, ¿no? Como decíamos en la universidad, este problema es infumable. Se ve bien fea, ¿no? Se ve bien grande y difícil de interpretar. Imagínense explicando esto, exponiendo una tesis, sale la gente arrancando. Por ejemplo, voy a generar un filtro para trabajar solamente con una categoría de respuesta para dos variables. Imaginemos que aquí vamos a crear una tabla solamente para hombres. Y con eso bajamos de tres a dos variables, pero la tercera variable sigue tanto presente, ¿no? Pero está controlada porque van a haber solamente hombres. Entonces, vamos por la magia. Datos. Voy a seleccionar caso. Es una especie de filtro, ¿no? Entonces, voy a poner si se establece la condición. Seleccionar caso si se establece la condición. Sí. Y voy a poner el sexo. Y acá están los operadores lógicos. Yo sé que la etiqueta es uno hombre, dos mujer. Me interesa ver cómo se comportan solamente los hombres. Sexo igual uno. Continuar. Aceptar. Como la etiqueta uno para sexo es hombre, voy a trabajar solamente con hombres. Y vamos a quitar estas capas CEA. Entonces, volvemos a los descriptivos. Tabla cruzada. Vamos a restablecer. Y voy a trabajar. En este caso, voy a poner los que tienen experiencia previa a la columna. En este caso, experiencia previa entra como una variable demográfica de segmentación. Interviniente, ¿no? Una variable interviniente. Que es similar a una variable independiente, ¿no? Pero en estudios bivariados no se habla de independiente. Eso se hace a nivel explicativo. Y a la fila vamos a poner las valoraciones. Y en este caso, las valoraciones era el índice general en intervalos. Estadísticos, no nos interesa casillas, como siempre, columna y total. Si se fijan, aquí el sexo no está dentro de esta tabla en dos variables. Porque está filtrado. Entonces, esta tabla va a dar resultados solamente para los hombres. Entonces, vamos. Bien. Esto sí que es más... Es más aceptable, ¿no? Para interpretar. Sí, 100% columnas. Y baja valoración, neutra valoración y alta valoración. Y esto se analiza como ustedes ya han aprendido. Si han visto los cursos, los videos anteriores, en tabla cruzada por porcentaje por columna. Será...